y nos encontramos en peravia pero la provincia hoy en el concesionario no pues rápido yo voy a buscar porque la gente me agarra de aquí ¡WAAAAY! 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 ¡WAAAY! ¡WAAAAY! ¡WAAAY! ¡WAAAY! ¿¡WAAAY! ¿Qué fue? ¡WAAAY! ¡WAAAY! ¿¡WAAAY! ¡WAAAY! Acelera duro, ¿verdad? ¡WAAAY! ¡Ve, eh! ¡Tiene la pantalla aquí! ¡Uhh! ¡KUHH! ¡ELAOZ! ¡Si te sientes muy blan! ¡Ahí todo lo podemos ver en eso mismo! ¡Aquí! ¡Ay me veo! que tiene como el mismo diseño de la suya y este caso así es para que te lo manejen para que te lo manejen el cabello, mira pero yo, pero mira, 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 mira el reviento ya, mira ¡EW! Vamos un pojocito, estamos raro ¡EW! Ya, espérate, deja que me suba ¡Huepa! ¡Mira el becho, mira el becho chiquito! Empuja duro, está más rápido Está bien, está bien ¿Seguro? Está bien Esa es la sensación, eh Es una montaña rusa, sí Aquí ando yo con mi medio pan todavía que el Uber, después que yo me estaba comiendo mi pan en el carro No, después que ya te quedaba el culito Bueno, que me quedaba el culito del pan Me dijo, no, no se puede comer aquí dentro Me parece que como manda con un chofer montado Yo conduzco, pero mira, yo siempre voy rápido No, porque contigo ya es momento, mano Te acuerdas de las tamidas que me montes contigo No, 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 no No, 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 no Mira, eso de la noche Las estrellas Y esta pantalla Mira para arriba Está lindo, acá me gusta y 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